www.cuarteto.com de recuerdos, de tu aliento y tu voz, diciéndote quiero. Y un amor de color, color rojo vivo, y un amor de pasadas, amor sin destino, y un amor que pagué, porque moría de frío. En él encontré calor, y hoy feliz vivimos, y su piel y mi piel, me encontraron pasión, ella me hizo olvidar, tú me diré verdad, hasta el día de hoy. www.cuarteto.com ¿Quién podría saber que pagué por olvidar, que un amor de la noche me hace soñar, amor sin destino, a rojo vivo, que tanto mirar, los falsos momentos, de tanto llorar, que me quedé sin aliento. Y el sabor de su piel, ha llenado de nuevo, el vacío que ayer, dejaste en mi pecho. Y su piel, y mi piel, encontraron pasión, ella me hizo olvidar, no me diré creer, hasta el día de hoy, no me escuché hablar de ti. ¿Quién podría saber que pagué por olvidar, que un amor de la noche me hace soñar, amor sin destino, al rojo vivo, al rojo vivo, al rojo vivo, al rojo vivo. ¿Quién podría saber que pagué por olvidar, que un amor de la noche me hace soñar, amor sin destino, al rojo vivo, al rojo vivo, al rojo vivo. Con los poquinosos, allá, con el rojo vivo. Con los chupos, los volevales, allá. Vamos, vay. Ay. Con los poquinosos, allá, con los ruidos.